Tres noches han pasado y yo lo mismo, es mi castigo por herir tu sentimiento Con lágrimas en mi alma veo tu olvido, no sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos, solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde fui, lo sé al causarte llanto, y hoy sé que soy feliz contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé y un día se cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme y solo viste el fin Si pudieras oír hoy y donde esté mi voz puedas escucharme Y mande tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí No sé cuánto rencor habrá en tu alma, lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Solo pienso en ti, ven a mí, por Dios vuelve a mí, que me muero Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad, ven al sangre en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más, con mucho que he sufrido ¡Junior gozadera! No puedo negociar, qué culpa tienes tú, si te invadió el olvido Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor me cubre el alma Que los cumplas feliz, que te acompañe Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos No quiero que el dolor me empuje a blasfemar, ni amanecer tus besos Como quisiera hoy, aprisionar el sol, adentro de esta copa Después correr a ti, y en un beso de amor, dejártelo en la boca Que los cumplas feliz, amada mía Que los cumplas feliz, eterno amor Que jamás el dolor me cubre el alma Que los cumplas feliz, que te acompañe Dios Estoy intentando construir mi nueva vida sin tu amor Y he avanzado tanto, que casi te olvido Pero al recordarte, quiero estar contigo Aún estoy seguro, que olvidarte es bueno Pero nunca dudo, cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te saco de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil, acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil, acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil, acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil, acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil, saber que no te puedo besar Es tan difícil, saber que no te puedo besar Dios Es algo terrible, que me está matando Al saber que vives pero lejos de mis manos Sé que triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre te durará el amor que siento por ti Y aunque te encuentres lejos, siempre estás aquí En mis noches, en mis fantasías En mis sueños, en mis sueños también Y en mis días, siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte No quiero ni pensar Que sería de mí Si llegara a faltar Del amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podrían salir Si un día me faltas tú No olvidaré cambiar mi pensamiento Porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios Mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si te tengo Si estás a mi lado No podría vivir Si me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corre por mis venas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Y voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande a otro mundo Y allá también Voy a amarte Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular Solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo No muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías perreño Sacarías perreño Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón En un segundo Él es culpable De que mis sentimientos Hoy estén de luto Él arruinó Nuestro futuro En un segundo O muy tarde Tendrá su castigo Por intruso Sacarías versus Elvis Martínez Si en verdad me hagan más Bésame delante de la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Junior Gozadera No tengas miedo Que no importa lo que hablen Si tú y yo Si tú y yo Nos amamos Ellos no pueden detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir tus labios Con los míos Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Elvis Martínez versus Agarías Ferreira La gozadera Lleva vidas son Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vidas son Están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver He puesto una restricción En contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza Para la sociedad Yo por ser un buen caballero No escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de mielito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Junior Gozadera Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste ser peor Tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Junior Gozadera Junior Gozadera Zagarías versus Elvis Martínez Junior Gozadera Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso Pueda salvar nuestro amor En tu afán En tu afán ya hoy Huele a soledad Y a mi alma Deja sabiendo Que hay tanto amor Oh no No seas insensible Ya que Dios permite Y siempre nos brinda Una nueva oportunidad Déjame soñar Que me vas a amar Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas Tú Tan solo tú Amor aparta de mí La tristeza Amor razona Porque no lo piensa Amor aparta de ti Ya la duda Ven en mi ayuda Tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende Que solo en tus manos Hay una vida Y más Yo te amo Amor intenta Tan solo un poquito Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido A gritar Junior Gozadera Zacarías Ferreira Si en verdad te vas Y es inevitable Déjame abrazarte Para así poder sentir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia Me haga preso Del dolor Del dolor Cosas insensibles Mira que es posible Y aún nos queda tiempo Para poder remediar Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo Solo si lo habitas Tú Tan solo tú Amor aparta de mí Y la tristeza Amor resona Porque no lo piensas Amor aparta de ti Y a la duda Ven que me ayuda Tú tienes Tortura Ya no más Tortura Amor entiende Que solo en tus manos Hay una vida Y más Yo te amo Amor intenta Tan solo un poquito Te lo suplico Te lo suplico Regresa conmigo Te lo pido Y te lo pido Y te lo pido A grito Quiero Desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte en tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado La mega Se pega Se pega Se pega Se pega Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque Tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mi sueño Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me está matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor Yo me muero Por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí La vida No la quiero vivir Si tú no me quieres A mí Tienes tu derecho En tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise Tenerte a la fuerza Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho A vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Junior gozadera Más de mí 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 En mi vida no había descanso, estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz, en esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre, por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú más de mí Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú más de mí Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no, no me valió Ay, me dejó, se fue Y una fotografía que escondía yo la destrozó Pero no voy a seguir luchando, que se vaya donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta, que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás La mega se pega, se pega, pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas, tú las mías no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Pero yo te juro, que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías no las sacaste Elvis Martínez y Zacarías Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para ir Junior Gozadera A lo mejor tus falsos eran falsos En mí buscabas el placer En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tienes caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos En mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tienes caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratarte de convivir Tratarte de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Ni nada Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que será como vos Desde que no estuvieres No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olvide más Junior Gozadera Zacarías Ferreira Mi amor por ti Era claro como el sol De la mañana Mi amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tu indiferente Me dabas la espalda Inventaba Caricias nuevas Pero eres una avispa Disfrazada de abeja Que no tiene corazón Que no tiene corazón Y yo y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No le he podido olvidar Música 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 Rompiendo la gozadera de Junior Por Mega 95 Música 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 Te di mi alma, toda mi vida Como agua del mar, que no tiene medida Pero no le deseo mal, aunque sé que ella es mala Todavía no le he podido olvidar Hoy yo recuerdo tu amor, como algo que fue muy grande Te diste todo de ti, sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más, tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar, para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida, la felicidad, cuando te besé por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras, separarte de mi Destrozando mi vida, hoy le pido yo adiós Volverte a encontrar, porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos, y podernos amar Donde la gente mala, no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás separarte de mi Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrás separarte de mi Mi amor, 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 amor Completando con Zacarías Zacarías Ferreira Un cariño para ti Junior Gozadera La Omega se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Que bello fue amarnos Aunque el amor, aunque el destino Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida, la felicidad Cuando te besé, por primera vez Y la gente logró, con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios, volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Y para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la que entregar No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mi Amor Amor Siento que te quiero Porque no se puede ver ¿Este amor no se puede ver? Permiso de mí ¿Esta dentro de mi piel? Siento que te quiero Porque no se puede ver Y me he encontrado en él, y no soy el hombre Y me va a ser feliz, y estando a mi lado Tú, mi amor, vas a sufrir Te mal informaron mi amor, y han dicho de mí Que soy un periego, y eso no es verdad Que yo lo que quiero es, nuestro amor, poder separar Te viven contándote, no soy el hombre Y te va a ser feliz, y estando a mi lado Tú, mi amor, vas a sufrir Aunque te digan diciendo que solo... Atención el sur Tú sabes que te amo solamente ¡Ay! Atención la gente de Baní No le haga caso, que lo que quiere es nuestro amor Poder dividir, pero nadie en el mundo va a separarme de ti Te mal informaron mi amor, y han dicho de mí Que soy un periego, y eso no es verdad Que ellos lo que quieren es, nuestro amor Poder separar Te viven contándote, no soy el hombre Que te va a ser feliz Estando a mi lado tú Tú, mi amor, vas a sufrir Amor y sentimiento San María era una linda niña Y a sus quince años parecía una flor Eran sus ojos como dos luceros Que dejaban preso cualquier corazón Y como todos tenía sus defectos Quiso hacer su vida a su voluntad No escuchaba consejos de nadie Incluyendo a sus padres Siempre le ignoró Se enojaba, se la regañaba Se creyó muy sana Luisa María Y una tarde sin que lo supieran Decidió marcharse a la gran ciudad Recoñó lo poco que tenía Y se marchó María Sin mirar atrás Y se fue En busca De mejor vida Y se fue En busca De libertad Y se fue En busca De mejor vida Salud, salud Se fue Dios Dile En busca De libertad Se llama Bachatas del Sur Al estilo Junior Gozadero en vivo Atención la gente De Baní Que me estaba pidiendo esto San María Pronto se da cuenta Que las cosas Que las cosas no eran Como ella pensó Al poco tiempo Se ve sin dinero Y la pobre María No sabe qué hacer Y como no sabe hacer De nada Terminó en la puerta De un cabaret Donde vende Todos sus encantos Como era muy linda Le iba muy bien Misa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Misa María ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Me mando de tanto DJ Junior Gozadero Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir ¿Cómo le digo al corazón? Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegará Solamente bachatas del sur Al estilo Junior Dile Rompiendo mi canal De YouTube Gracias a toda la gente Que está conmigo Wow Si puedes olvidarme Hazlo tú Porque yo sé Que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es Perder mi luz Yo sé que por siempre Te amaré Escucha Wow Me compararás Con quien eran clases Y vas a maldecir El porqué me cambiaste Y sé que no podrás Jamás olvidarme Me equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podría olvidarte Será difícil Para mí Acostumbrarme A la soledad Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Voy a tener que ir A parar los burdes Para hacerle fiel A este deseo De tenerte Ya que tú No me aceptas Como enamorado Voy a tener Tus besos Aunque sean pagados Me voy a unir Al número De tanta gente Que pagan Pa' que le hagan Cosas indecentes Y aunque yo sé Que mi objetivo Es diferente Te voy a convertir En tu cliente Me haré de cuenta Que yo no te estoy pagando Y fingirás Que tú también Lo estás deseando Haremos el amor En simulacro Vas a sentir Lo que es un hombre Enamorado Ay, 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 ay Como pincel Que tus besos Solamente míos Suena Que fueran mías Las caricias De tus manos Y ese sabor A miel Que fluye De tus labios Ay, 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 ay Tú eres la mujer Que amo ¿Por qué has vendido Tan barato Tus encantos? ¿Por qué le has dado A todo el mundo Ese milagro? ¿Por qué no aceptas A este hombre Enamorado? Se vale bailar Saludos para los mecánicos Los choferes Check it out Check it out Check it out Check it out Sigo ahí Se llama Bachata del Sur Pero al estilo junior Gozadera Suena mejor Me haré de cuenta Que yo no te estoy pagando Y fingirás Que tú también Me estás deseando Haremos el amor En simulacro Vas a sentir Lo que es un hombre Enamorado Ay, 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 ay Como quisiera Que tus besos Solamente Míos fueran Que fueran mías Las caricias De tus manos Y ese sabor A miel Que fluye De tus labios Ay, 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 ay Tú eres La mujer Que amo ¿Por qué has vendido Tan barato Tus encantos? ¿Por qué le has dado A todo el mundo Ese milagro? ¿Por qué no aceptas A este hombre Enamorado? Ay, 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 ay Como quisiera Que tus besos Solamente Míos fueran Que fueran mías Las caricias De tus manos Y ese sabor A miel Que fluye De tus labios Ay, 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 ay Tú eres La mujer Que amo ¿Por qué has vendido Tan barato Tus encantos? ¿Por qué le has dado A todo el mundo Ese milagro? ¿Por qué no aceptas A este hombre Enamorado? DJ Junior Gozadera Solamente éxitos Bachata del Sur Prende, prende Wow Que gana estoy pagando El haber traicionado El amor que me daban Por una locura Que estúpido fui Que ya fue una aventura Tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento Sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que me muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido DJ Junior Gozadera Saludos para la gente del Sur Que se encuentra en Europa Que se encuentra en USA Donde quiera Wow Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo De un arrepentimiento sincero Hoy vengo A pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Te ruego Te digo Que regreses conmigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Por volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que otro hombre Te estarás entregando Tus besos Tu cuerpo No quiero ni pensar Tres noches han pasado Y yo lo mismo Es mi castigo Por herir tu sentimiento Con lágrimas en mi alma Veo tu olvido No sé si volverás Si muero En nuestra habitación No oigo tus pasos Solo tres noches Y ya parece un siglo Cobarde Fui lo sé Al causarte llanto Y hoy sé que soy feliz Contigo No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo ¿A quién quiero mentir yo? Tantas veces fallé Y un día se cansaste De que te hiciera daño Y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Puedas escucharme Y mande tus recuerdos A perdonarme Y regreses a mí No sé cuánto rencor Habrá en tu alma Lo peor del mundo Yo me lo merezco Siempre me perdonaste Y te engañaba Pero hoy que tú no estás Me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Cuando yo te conocí Tú estabas con él Junior gozadera Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay mi vida Dignita y te ama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú Ay amor Dale Tienes las sombras sufriendo Él te hace el amor Y yo Yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Ya Ya Se acabó lo bonito Ya no hay pasión En nuestra habitación Solo hay frío Junior gozadera Ya No queda nada lindo Aquel amor Que sentíamos los dos Se ha perdido Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Y solo queda dolor Y mi corazón Hoy está desecho Murió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo lindo se fue Y no me siento bien Si no te tengo Se vale bailar Bueno, complaciendo Mi gente del sur Mi gente de Baní Me pidieron un mix Exclusivo Y su gente de Baní DJ Junior Gozadera Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Ahora la soledad Se sienta a hablar conmigo Y se burla de mí Porque sabe muy bien Que ya no estoy contigo Todo lo bonito se fue Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Solo queda dolor Y mi corazón Y mi corazón Hoy está desecho Empurió la pasión Y nuestra ilusión Ya se está perdiendo Todo lo bonito se fumó Y solo queda dolor Aquí en mi pecho Todo lo bonito se fue Y no me siento bien Si no te tengo Su caminar tan seguro Sus ojos todos como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y esa manera de querer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Síguela, síguela Ella es mi noche y el alba Yeah Ella es coraje para mi alma Mi vida y yo su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Oh, 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 Spanish girl Saludos para Lidia Rivera Samuel Dias Por así José Manuel ¿Cómo suena? Ariana Ventura Straight to R, baby Saludos para Caponi Desde Santiago Saludos para DJ Giovanni Mix Wow Salud, salud, salud Saludos para Mendy Desde Hesington Y para Mendy Duro Me enamoré Al verla por primera vez Y lo que juré Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Y yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish Girl Oh, 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 Spanish Girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma En mi vida yo soy amante fiel Oh, 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 Spanish Girl Cada vez que yo te veo Quiero decirte, mami Que contigo empieza mi vida Y se termina sin ti Saludos, buenas noches Son notas que ya no cantas Como yo antes cantaba Que tu pecho era mi voz Tu cuerpo mi guitarra Tu boca mi inspiración Y tu amor mi pentagrama Y tu amor mi pentagrama Tu no ves que estoy cantando Y se me olvidan las palabras Y es que no veis que mi melodía se acaba Los músicos están tocando Pero yo no bailo nada Y es que no notas Que mi melodía se acaba Bebe, 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 bebe Oye como suena Solamente ballata del sur Dale, Junior Prende, 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 prende Y aunque me repongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Junior Gozadera Quieren hacer imposible Esta hermosa relación Sin saber que es invencible La fuerza de nuestro amor Para que de mi se olvide Me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos Nos quitaremos Nos quitaremos la luz Y aunque me repongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Nadie puede detenerlas Voy a volar la pared Voy a volar la pared Para estar al lado de ella DJ Junior Gozadera Saludos para la gente de Baní Que me pidió esto Se llama Bachata del Sur Al estilo Junior Gozadera Saludos para la gente de Boston La gente de Philadelphia New York Baltimore Miami Y aunque me repongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llegar sola ni a la esquina Le ponen ni una custodia Le montan una vigilia Y no hay prisión para el amor Ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio Se empieza a expandir sus alas Y aunque me le pongan vidrio Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Yo te voy a conquistar Con palabras bonitas Soy un chico sencillo Como el que tú necesitas A veces uno se estanca En el mismo lugar Sabiendo que la vida Algo más nos puede dar Las cosas de la vida No hay quien las pueda entender Tanto que yo te amo Y tú a cambio de nada Ciegamente con él Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta Yo pensé Que después de dejarme Tú no iba a buscarme Y no iba a extrañarme Pero ahora Pero ahora Todo es diferente Cambiaste de repente Y no eres la misma Chiquito que una vez prometió Entregarme para siempre Su amor Su corazón Chiquita Te fuiste sin pensar en lo Llevándote de comentarios Para olvidarme Ahora dime que ella tiene otro amor Y que te trata mejor que yo Te apuesto que no No, no, no No eres la misma Esa nieve Jamás Buscándote Miguel Play Es que no me tienen paciencia Junior Gozadera Palabras necias Que se escaparon De mis labios Sigo ahí, sigo ahí, sigo ahí Hoy se devuelve Haciendo blanco en mí Con un demente te hice daño Pero la verdad No quise hacerlo No, 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 no Mejor que amarte más Ya no podrías La vida mía Se me ha escapado Y sé Que no tendrás más Que no tendrás más nunca Mi amor Mi amor Mi amor Junior Gozadera Y se me parte el alma Se disluye mi vida Al pensar que no tendrás más Al pensar que no tendré jamás Tus caricias Que con mi destino Siento que me muero Y mientras más me ignoras Más siento Que te quiero Sé que no fui bueno contigo Sé que maltrate tu inocencia Y ahora lo pago caro Jamás había llorado Yo lloro por ti Por ti Hay luto en mi corazón Desde que te marchaste tú Y si no te puedo tener ¿Para qué quiero tu perdón? Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Junior Gozadera Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga Cuando yo te diga Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor Bacheco del frae Esto es lo que se llama Una bachata con sentimiento DJ Junior Gozadera Con mucho cariño para mi gente del sur Al estilo Junior Gozadera en vivo Sigo ahí Bachata del sur Escucha Duro Saludo para el patrón Eduard Duro Mi pasado triste olvidaré Esas son latino para el mundo Duro Para ti será mi pensamiento Calampanas de gloria sonarán Cuando yo te diga Lo que siento Solamente escucha Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor El amor Alejarte de mí Y otros besos creyeron Que me olvidaba de ti Mi vida no, no, no existe Tan lejos de ti Mis días transcurren tristes Quisiera morir Sin tu amor Sin tu amor Elisabeth Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor Lara y la rara Sin tu amor Lara rara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Lara y la rara Vuelve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Lara y la rara Volve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Lara y la rara Volve a mi lado Te lo pido Vuelve pronto Por favor Elisabeth Lara y la rara 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vuelvo atrás en mi vida Y aún escucho tu voz Mil palabras perdidas De un poema de amor Perdóname pues si olvidas Recobre este ayer Recobra la fe perdida En nuestro querer Vuelve a mi Elisabeth Vuelve a mi 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 lado te lo pido Vuelve pronto por favor Elisabeth Vuelve a mi 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 sur, dale ahí Junior, gozadero en vivo el hombre de tu vida ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¿Cuál me falta? Atención la gente de Baní, ¿Cuál me falta ahí? Comenta Baby, deschequeando a cada momento y yo estoy haciendo malos pensamientos y yo estoy haciendo malos pensamientos Tu fiel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Tu fiel morena mamá y tu boquita de miel me tiene casi al morir ¿Qué voy a hacer? Se te nota que tú me estás hablando y con tu mirada me estás embrujando Hablemos de amor, ven y dame un beso Se te nota que tú estás por eso Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota mamá, se te nota, se te nota Se te nota, se te nota, se te nota Chichi, se te nota Se te nota, se te nota Se te nota, se te nota Por ella, ya la mandé a buscar, sírvame otra botella, ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella Y de aquí no me voy, hasta que llegue ella, y de aquí no me voy, hasta que llegue ella Si la ven por ahí, en brazos de otro hombre, si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mí qué me importa, eso da pato, ay eso no se rompe A mí qué me importa, eso da pato, ay eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Te siento breve Júper, te vine a buscar, júper, vámonos conmigo, ay Dios, júper, te vine a buscar, júper, vámonos conmigo Sabes que te quiero y yo soy tu marido, sabes que te quiero y yo soy tu marido Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Síguela ahí Se llama Bachata del Sur, igual me falta Al estilo Junior, gozadero en vivo Ay, ay, ay Tanto que la quería, ay Dios, por otro me abandono Tanto que la quería, ay Dios, por otro me abandono Con mi peor amigo, ahí se fue y me dejó Con mi peor amigo, ahí se fue y me dejó Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios DJ Javier, gozadero en vivo ¿Cómo, cómo, 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 cómo pudiste engañarme? Cuando uno lo ama, no sé por decir Mi vida no sea tan cobarde Cuando uno lo ama, no sé por decir Yo sé que la atención existe Pero yo confiaba, lo quise vivir ¿Con qué voy a aliviar mi alma? Si no tengo nada, soy el de perdir Y ahora si tiene el fracaso Todita su flecha apuntándome a mí Tú te jurabas amarme, me pagaste así No te cansé de mi suerte Me tocó perderte, no sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte, mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo, ya me estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde, ¿qué te estás pasando? Yo, 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 gozadera Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Ay, no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla si te dio el engaño? Me tocó perderte, no pierdas la razón No pierdas la razón ¡Claro te deseara! No pierdas la razón ¡Claro te deseara! ¡Claro te deseara! Sigue la I, bachata del sur Wow, 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 wow Saludos para la gente de Europa Continente Europeo conmigo, gracias Wow, hola Como podía acostumbrarme Llegar a tu casa Y amigo nomás Y ya no podré abrazarte Sentir en el alma Momento de paz ¿Y qué le diré a mis amigos Cuando en la parranda Me escuchen cantar Y ya no mencioné tu nombre Porque en cada letra Quisiera llorar Y tú no te vas a encontrar Un amor tan bonito Que sea así Tengo un dolor infinito Y ya no soy feliz Hay cosas que uno no entiende De un momento a otro No se acabó Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Aunque raro nada tiene Mi canción llorando fue como nació Quisiera olvidarlo todo Volver contigo Que a mí estoy llorando Pero el corazón me grita No sea cobarde No sea cobarde Que te está pasando Ay, no pierdas la razón Como puedes quererme Si te duele el gallo Ay, no pierdas la razón Como puedes quererme Si te duele el gallo Say, no interés Ik quererme ¡Suscríbete! El video de Matthew ¡Suscríbete! Gracias. 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 En mi mente no puedo olvidarte, eres parte de lo que soy. Estás en mi cuerpo, corre por mis venas, te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios, que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también, voy a amarte No quiero ni pensar, que sería de mi, si llegara a faltar, del amor que me das No habrá noche sin luz, no habrá día sin sol, no podrían salir, si un día me faltas tu No intentaré cambiar mi pensamiento, porque ninguna puede reemplazarte Tú eres lo mejor que Dios mandó para mí, contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas, si te tengo, si estás a mi lado, no podría vivir Si me faltas tu, puedo olvidarte, eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corre por mis venas, te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios, y voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe y nos mande a otro mundo Y allá también, voy a amarte Quiero saber quién es el famoso fantasma, el que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras, levanta el celular y solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano que te ha conquistado haciéndote el amor Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Sacaría su hermana? ¡Ah! 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 Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue que aunque te llore no vas a volver Quien es el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Zacarías versus Elvis Martínez Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios lo que quieras mi amor Acércate un poquitito más Ven que ya no aguanto esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendiente De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Junior gozadera No tengas miedo Que no importa lo que hablen Si tú y yo Si tú y yo nos amamos Ellos no pueden detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir tus labios Con los míos Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendiente De todo lo que hacemos tú y yo Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Elvis Martínez versus Agarías Ferreira La gozadera Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Lleva vida son, están frustrados Porque no son afortunados en el amor Como tú y yo Se oyen rumores en las calles De que yo te ando llorando Y si la gente supiera Que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no se quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa Y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Junior Gozadera Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Junior Gozadera Zagarías versus Elvis Martínez Junior Gozadera Si en verdad te vas Déjame intentarlo Quizás con un beso pueda salvar nuestro amor En tu afán ya hoy huele a soledad Y ya mi alma deja sabiendo que hay tanto amor Oh no No seas insensible ya que Dios permite Y siempre nos brinda una nueva oportunidad Déjame soñar que me vas a amar Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de mí la tristeza Amor Resona porque no lo piensas Amor aparte de ti ya la duda Ven en mi ayuda tú tienes la cura Ya no más tortura Amor entiende que solo en tus manos Hay una vida en mi más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa Digo te lo pido Te lo pido Te lo pido a grito Junior Gozadera Saquerías Ferreira Si en verdad te vas y es inevitable Déjame abrazarte para así poder sentir Que puedo vivir Antes de morir Antes que tu ausencia me haga preso del dolor Del dolor Cosas insensibles Mira que es posible Y aún nos queda tiempo para poder remediar Volver a empezar Sería algo genial Ya que el mundo es mundo solo si lo habitas tú Tan solo tú Amor aparte de ti la tristeza Amor resona porque no lo piensas Amor aparte de ti ya la duda Ven en mi ayuda tú tienes la cura Ya no más tortura Amor Amor entienda que solo en tus manos Hay una vida en mi más yo te amo Amor intenta tan solo un poquito Te lo suplico regresa conmigo Te lo pido Te lo pido Te lo pido a grito Quiero 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 Desnudarte Y descubrir Tu secreto Quiero Perderte En tu cuerpo Y no salir Sin conocimiento De ti De ti De ti Estoy Desesperado Por Te La mega se vega Se vega Se vega Se vega Se vega Mi nombre Que solo en ti pienso Porque Tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mi La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mi Todas las noches Sueño contigo Estoy enloqueciendo Esto es un castigo Solo en mis sueños Logro seducirte No puedo rendirme Tengo que sentirte Cuando despierto Me quedo buscando Yo le pido al cielo Que me deje soñando Lo que yo siento Me esta matando Yo quiero sentirte Pero no soñando Mi amor Mi amor yo me muero por ti Yo quiero vivir junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mi La vida no la quiero vivir La vida no la quiero vivir La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mi Amo yo soy tu camarón ¿Quién es tu derecho en tu vida? Para hacer lo que tú decidas Si cariño Si cariño Yo te di de más Pero a tu corazón No pude amar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre Como un hombre Me pude aguantar Tienes derecho a vivir Y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 Música En mi vida no había descanso, estaba solo queriéndote a ti Pensando como hacerte feliz, en esa tortura me olvidé de mi Decidido a dejarte libre, por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí Dime que faltó, que yo no te di, que querías tú, más de mí Traté de darle todo lo que ella me pedía, pero no No me valió, ay me dejó, se fue y una fotografía que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando, que se vaya Donde jamás la vuelvo a ver Algún día te darás de cuenta, que fui bueno Y llorarás, 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 llorarás Pero ya yo no estaré, para secar tus lágrimas Tú las mías, no las sacaste Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no Pero yo te juro, que aunque te amo No quiero volver a verte jamás Me cansé de llorarte, todo tiene su final Estoy sufriendo, es verdad Porque me duele tu partida Algún día te tocará Enamorarte de verdad Y no serás correspondida Y llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo no estaré, para secar tus lágrimas Tú las mías, no las sacaste Elvis Martínez y Zacarías Te fuiste sin darme una explicación Qué cobarde eres, tú no tienes corazón Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para ir Junior gozadera Junior gozadera Junior gozadera A lo mejor tus pasos eran falsos En mí buscabas el placer de un reto Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ahora siéntate Allí de frente a mí Escúchame muy bien Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decírtelo Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Que serás como vos Desde nuestro bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se te olvide No se te olvide más Amor por ti Era un corazón gigante Donde no existía maldad Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una vispa Disfrazada de abejas Que no tiene corazón Que no tiene corazón Más mala Todavía No la he podido olvidar Música Música Llegarías Música 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 Rompiendo la gozadera De Junior Por Mega 95 Uno para el mundo Mi amor por ti Era un río de bondad Siempre sincero y fiel Mi amor por ti Era inocente como un niño Acabado de nacer Pero mientras más amor te daba Tú indiferente Me dabas la espalda Me dabas la espalda Inventaba caricias nuevas Pero eres una vispa Disfrazada de abeja Y tú Que no tiene corazón Y yo te amaba Te di mi alma Toda mi vida Como agua del mar Que no tiene medida Pero no le deseo mal Aunque sé que ella es mala Todavía No la he podido olvidar Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Teniste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido Corrar Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente no lo Con todas sus mentiras Prepararte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos peleos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y yo nunca podré Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor, amor, amor Completando con Zacarías Zacarías Ferreira Un cariño para ti Junior Gozadera La Omega se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Se pega Que bello fue amarnos Aunque no se puede ver Que el destino Que el destino nos separó Que el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti, amor Te besé por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mí Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mí Amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Junior Gozaderas ¡Gracias! 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 Me parece mentira Que a pesar del tiempo Que transcurrió En tu vida y la mía ¡Diablo! Se olvidó, todo lo que vivimos, que quedó en el pasado Nuestro amor, te confieso que en mí, ha quedado todavía el dolor Que todavía te quiero, que una sorda inmensa vive en mí Todavía me muero, por ver que tú ya no estás aquí Que me lleno de miedo, al pensar que la probabilidad De tenerte de nuevo, cada día se aleja más y más No lo soportaré, es mi vida sin ti, sin ti no tendrás Y la aurora tal vez, más sola se verá, porque ya nuestro amor No la contemplará, la mañana a su vez, la aurora no da Y al pasar de los años, caminaré sin rumbo, por la vida tan solo Sin tu amor y sin fe, sin tu amor y sin fe Prohíbeme besarte y lo haré, prohíbeme tu nombre aquí en mi boca Prohíbeme las cosas que tú me diste ayer, y así lo haré Linda mujer, bachata Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedará Simplemente escucha Ay no me apaguen la luz, que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz, que muero de amor, sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera Yo Oscar Saran Y yo Dale Gozadera total, totalmente like Confieso que yo haré lo que me pida Contarte con placer de una vez más Pero aunque tú te escapes de mi vida En mis recuerdos te quedarás Cuando se apaga la luz La veo a ella en mi mente Ay no me apaguen la luz, que puedo morir así de repente Cuando se apaga la luz, siento que el mundo se acaba Ay no me apaguen la luz, que muero de amor, sin ella en mi cama DJ Junior Gozadera Que risa fingida ya no te acuerdas de mi Cambiaste tu acento hasta tu forma de vestir Eras tan héroe, tan pura como una flor Regresas, tiro pa' y ahora te crees la mejor ¿Y dónde está esa niña que con tanto compartí? Aunque ahora andes privando conmigo fuiste feliz Quiero dejar claro que en mi nada cambió Y si es mucho pedir, no olvides mi amor ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchitó? Desafló Quizás solo, quizás otro amor Dime explicación ¿Por qué Dios? Es testigo que no eras así Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te restaría o Shakira, mi villaló? Antes eras humilde y solo habla de español Me alegro que has borrizado Pero acuérdate que fui yo Lo único que quiero es yo saber ¿Quién cambió tus sentimientos? Suena aventurera DJ Junior Gozadera Síguela ahí, se llama Bachata Junior Gozadera, está en la casa Dale, suave, suave Voy a compararte con la otra que se fue Tú eres una extraña, en mi opinión, otra mujer La que fue de viaje, era dulce como miel Mírame cuando hablo, tu verdad muy bien la sé Entiendo que la niña ahora regrese, mujer Lo más que me lastime es que me dirá su ayer Dicen que en Nueva York te cambia hasta la piel Pero no olvide el campo que te vio nacer ¿Quién confundió tu corazón? Con mentiras de inocencia robó Espero que no, que sea un error Que esa niña en verdad no cambió Escucha, no soy, ni seré Aquel mismo que siempre te amó Mi niña deja tu aceite Que el macho tuyo soy yo ¿Acaso te cristalía o Shakira, mi villaló? Antes eras humilde y solo hablaba español Ya dejes que has progresado, pero aguántate que frío ¿Quién te dañó? 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 La ilusión de mi amor Para hacerte olvidar sus besos Que lo sientes por mí Que jamás tu intención fue querer lastimarme Que no querías hacerme llorar Que en verdad me intentaste amar Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos Que a mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue bueno tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme este... Pero bebé... Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus hombres Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? ¿Cómo vas a dejarme? Después de haber sido luna en mis ciegos Después que entiendes que tanto te quiero ¿Cómo pretendes que pueda olvidarte? Quiero entender Quiero entender Pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia ¿Cómo vivir si mi vida es contigo? No te sientas culpable No te avergüences de amarme Él quien sabe ahora dónde está A lo mejor engañándote Seca por favor esas lágrimas No tienes por qué llorar El maestro Raulín Sé lo que pasa entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no Culpable es el que se va y te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabe Lo que te hace falta Amor no te da Solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas costa Que lo que pase entre tú y yo Ya no te sientas culpable No, 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 no DJ Junior Gozadera Lo mejor de la bachata Totalmente like Junior Gozadera Dale pa' arriba Junior Gozadera No te sientas culpable No quiero verte llorar El amor no te pone en espera El amor no te pone en espera Y para él todo es primero menos tú Seca por favor esas lágrimas Cierra tus ojos y deja que te ame Culpable es el que se va Culpable es el que te deja sola Culpable es el que te abandona Culpable es el que sabe Lo que te hace falta Amor no te das Solo si le sobra Se va de casa y te deja sola Si estás bien o mala A él no le importa Solo te busca para hacerte ver Que te tiene cuando quiera No seas tonta Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que eres del provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el día Con razón tanto silencio Y nunca quieres decir nada Con razón alguien me dijo Tu novia está muy cambiada Tu reputación la echaste al suelo Junto con mi sueño Y ya no eres esa niña Que la iglesia me invita Salud, salud, salud Hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Y aquí yo estoy muriendo Por el gesto de un amigo Que llegaba Comprendí que hoy tienes otro pensamiento Y que este provincial Que te entregó la vida Te lo ha borrado el tiempo Me contaron que hasta fuma Que olvidaste tus amigos Que comentas en reuniones Que nada que ver conmigo Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pero no pinté mi sueño Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo y que lo olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa poco el sentimiento Con razón que mis amigos No me miran a la cara Con razón que Juan me dijo Tu novia está muy cambiada Mientras tanto yo esperando Que volvieras a mi pueblo Pa' matarte de un abrazo Pa' matarte de un abrazo Yo no realicé mi sueño Duro Diles Y hoy que tu amor ha fallecido Y yo me pierdo en el olvido Sabes bien que tú eres mis mejores tiempos No por tus cartas del verano Lloro porque yo te amo Pero a ti te importa un poco el sentimiento DJ Junior Gozadera Una más del maestro Joe Everas Junior Gozadera está en la casa Mete mano Bachata Dura Estoy adicto a tus besos Eres mi vicio embriagador Soy enfermo con tu cuerpo Dios Eres tú mi obsesión Uy Tú eres mi costumbre Y tienes mi amor en tus manos Eres hábito que esclaviza Me tienes mal acostumbrado Mala costumbre Eres mi mala costumbre Vicio que me domina Eres mi mala costumbre Mala costumbre No me puedo resistir Soy adicto y no hay remedio No puedo vivir sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Ahora cuéntate Allí de frente a mí Oprego Oprego me Dios Dura Escúchame muy bien Junior Gozadera Sin interrumpir Hace ya tiempo que Quería decirte Quería decirte Tratar de convivir Inútil resultó Todo sin alegría Sin una lágrima No hay nada Nada para regar Ni para dividir Tu trampa me atrapó Y yo también caí Que pase el próximo Le dejo Le dejo mi lugar Dios Pobre del que vendrá Que pena Que pena me da Cuando en el cuarto de él Te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Como sabes fingir Se será como vos Yo te conozco bien No sufro más por ti Si vuelves a mí Te lo demostraré Lo que esta vez yo sé No se me olviden más Si en verdad me amas Bésame delante la gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Hazme en mis labios Lo que quieras mi amor Acércate Un poquitito más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida Lleva vida Somos tan frustrados Haciendo conmigo Gracias Pila de bachate En este mix Solo grasa Solo éxitos No tengas miedo Que no importa lo que hablen Si tú y yo Todos los amamos Ellos no pueden detenernos Bésame Muérdeme Déjame unir tus labios Con los míos Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen al radio Que los vecinos están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Lleva vida Somos tan frustrados Porque no son afortunados En el amor Lleva vida Somos tan frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú y yo Junior gozadera Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Síguela ahí para mí Dura esta Un beso a los niños Crecen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía Con ganas de reclamar Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Todo el ramos y lo reunía Con tu herida y tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulería y besitos Quien está en la vida Quien agonía la sol y gringo Sabroso esto Dale gozadera total Solamente grasa Bachata Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios que te tengo Con gran dulzura este día A darte caricias vengo Son tus ojos dos luceros Que me dan la dulce calma Junto a todas mis caricias Vine a entregarte mi alma Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Andrés Montal Dile a Angelino Hermosé Que ahora si hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenaje A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti no vale la pena Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Nunca renunciaré a ti mi amor Aunque la muerte lo diga Y más allá de la muerte Yo te amaré en la otra vida Es que no puedo renunciar a ti mi amor Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre el mar Y saber que tú no eres un sueño Y el pasado triste olvidaré Dios Para ti será mi pensamiento Oye Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Yo vivo Vivo la vida Duro, duro Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti has renacido El amor El amor Sabrosa esta Solamente grasa El amor Junior Gozadera YouTube La Real Grasa De camión Pídeme la tuya a través de un comentario Dale ahí La que tú quieras Voy a payole a los tigres en breve Atención corillo Bacanería Dale Pasarán los años y será Nuestro amor como la primavera Una poesía sin final Y serás feliz Aunque lo quieras Mi pasado triste olvidaré Para ti será Mi pensamiento Cámpana de gloria sonará Cuando yo te diga Lo que siento Lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor El amor El amor Eso caña Y eso caña Aguante por esto Si pasa dile que deje la paz Por favor Por favor Por favor que embellece en el camino Que pise de tus flores al andar No quiere nada No quiere nada de mí Ni mi adiós Quiso aceptar Tantas veces me mentí Que hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón Para marcharse Saludos Como vengo a ir Hoy yo Mi falta Lo pagaré Dios Ay hombre Olvidar Es imposible Salud Salud Ay hombre Esto para mí es terrible Ay hombre Sin su amor Yo no soy nada Ay hombre Que vacío Hay en el alma Y ya comprobé Que no puedo vivir sin ella Nada está bien Desde que a mi lado no está Ahora no sé Si lloro Si canto mis penas Voy a perder Después que tanto Iba a ganar Ay hombre Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres querer No puede ser Hoy me sorprende La noticia que te vas Dios Sin sopesar el daño A mi corazón Sin tener pruebas Que me acusen Que he fallado Que tu amor Ha traicionado Sin evidente razón En tu argumento Dices que no vuelves más Y no analizas Lo que me puede pasar Tú me condenas A perfecto Sin buscarme Es lo mismo Que matarme A privarme De tu amor Si yo no vivo Para ti ¿Para qué vivo? ¿Cuándo vivo? Si yo no vivo Para ti Si yo no vivo Para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo Para ti DJ Junior Gozadera La Real Grasa Junior Gozadera Está en la casa Dale 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 Voy a pa' violar A los tigers Voy a pa' violar A los tigres míos Atención DJ Harold Atención Carlitín Atención mi gente De Café Colado Mi gente de Prestige Dale Tú me recibes Con besos de juicio Tú me recibes Tú manos arriba Dices a mi corazón ¿A qué más ropa? Dices que vas a dejarme Es igual que fusilarme Si me dejas sin tu amor Toma mi arma Y disparame con las dos Total ¿Para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Si yo no vivo Para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo Para ti Si yo no vivo Para ti ¿Para qué vivo? Un muerto vivo Si yo no vivo Para ti Toma mi arma Y disparame con las dos Total ¿Para qué estoy vivo? Si no puedo estar contigo Da lo mismo que morir Perdido en el olvido Dale más Cerver un minuto Que perder la vida En un segundo Nuestro amor Se nos contagió Ese virus Padrino Queda profundo Aquel cariño Que si se una vez Se encuentra en coma Le ande es nocica Nunca Sin pena Sin gloria Lo dejamos Caer Inconsciente Hasta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza con deseo De amarte otra vez De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hielos Amorcito Invernito Ya no cree En el optimismo Se murió Es mejor Seguir discutiendo Que guardar silencio Sin remedio Preferir que la sociedad De estar acompañado En su sufrimiento Aquel cariño Que si se una vez Se encuentra en coma Le han diagnosticado Un cáncer Sin pena Sin gloria Lo dejamos Caer Inconsciente Hasta fiebre Sin alivio Caer y caer Le dio neumonía A los besos Agoniza con deseo De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentía Cuando era solo mía Se ha infectado De hielos Amorcito Invernito Ya no cree En el optimismo Se murió Yo 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 Y hasta ayer Fui todo en tu vida Hoy Solo soy Un pobre diablo Que mendiga Tu amor Llegó la grasa Sabroso esto Dale junior Gozadera total Tonight A la hora que tú quieras Bachata Cuantas vueltas De la vida Si es que es vida Cuanto aguanta un corazón Cuando uno ya no encuentra la salida ¿Cuál es la solución? Atención Henry Yo que hasta ayer Yo que hasta ayer Era todo en tu vida Ahora no sé ni quién soy Solo soy un pobre diablo Que mendiga Por un poco de amor Dura Pero la vida Pero la vida suele cambiar Salud 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 No hay mal que no tenga medicina En esta esquina voy a esperar A un buen amor De tu 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 amor Si tú me dices ver Lo dejo todo Si tú me dices ver Será todo para ti Mis momentos más ocultos También te los daré Mis secretos que son pocos Serán tuyos también Si tú me dices ver Todo cambiará Si tú me dices ver Que habrá felicidad Si tú me dices ver Si tú me dices ver No detegues el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Agra Pero si tú me dices ver Lo dejo todo Que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el oro Si tú me dices ver Lo dejo todo Que te quiero Que te amo No detengues el momento Por las indecisiones Para unir alma con alma Corazón con corazón Reír contigo Ante cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices ver Lo dejo todo Una cara tan bonita Una cara tan bonita La de mi tormento One, two, three Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Es tu cara de azucena Ay no, que te voy a pensión Por llevarte a los altares La niña una cántara Con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía Ay novia Novia mía A por la noche de tu pelo Tu voz de caramelo Tú sabes caminar Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche, de noche y de día Dios No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Escucha Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser, que ser, que ser Que soy mi mujer Novia mía Tu cara de azucena No te voy a perder Por llevarse a los altares La niña una cántara Con alegría Que sin ti no quiero a nadie Ay novia mía Ay novia mía Ay novia mía Y eso soy toda media Ay que te ilumina tu cara Me estás quitando el sentido De la noche De la noche a la mañana Sando padre De mañana De mañana Cuando yo te esté besando Vienes doblante La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Sin desperdicio Hay DJ haciendo Hora de bachata Mala Que no sirven Una hora de bachata Sin desperdicio Al estilo junior gozadera Duras todas Duras Amparado De tu silencio Lanzando en tu sonido Que este amor Que yo te tengo Ay me tienes Dame tu silencio Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo no te quiero herir Yo solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Yo solo quiero acariciarte DJ Junior Gozadera Dale junior gozadera Saludos para los choferes Los peluqueros Las mujeres que están ahí A nivel de salón Las que están en la casa Los que están haciendo Uber Delivery Todos los tigres son míos Todos los tigres son míos Y eso necesito tú y yo Hay que se forman en tu cara Cuando tú sales de noche Y cuando llenca la mañana 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 Cuando yo te esté besando Y le doblan La campana Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Dame tu querer Que solo quiero enamorarte Yo te quiero herir Solo quiero acariciarte Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Dios Desconozco tu presencia El chaval duro Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda Sentimiento lo deprime Y si no buscas el hija Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa Se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso Hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Aprieta que voy que en vivo Y yo me voy Me voy de aquí Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacerme reír Y yo me voy Me voy de aquí Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacerme feliz Se oyen rumores en las calles De que yo Tengo llorando Y si la gente supiera En verdad eres tú La que me anda drogando Junior gozadera Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que o tal Contigo a ti me había regalado Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto De mi tormenta Fuiste el peor Y me salió una Una asesina Que pueda matar Por donde voy No te cuento Tú en una cárcel Mereces estar Y tú eres la responsable La que yo no pueda tener Ni siquiera tu sombra La quiero ver No quisiera decirte Que yo te quiero mi amor No quisiera decirte Que yo te quiero mi amor No la pena me mata Una hora de bachata Y yo me muero de amor Pero dura Ay Dios mío DJ Junior gozadera Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Tengo miedo mi amiga Que tú no llegues a ver Tengo miedo divina Que tú no llegues a ver Yo te quiero mi amiga Junior gozadera Para que seas mi mujer Te quiero divina Para que seas mi mujer Diga yo quisiera decirme Que estoy enamorado de ti Diga yo quisiera decirme Que estoy enamorado de ti Diga yo quisiera decirme Que estoy enamorado de ti Ay de ti Ay de ti Ay de ti Romo Bocachula Romo Romo Sué Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte en algún monte Que estoy enamorado de ti Que no enamorado de ti Y no me ilusionarme así Tal vez me voy a hacer caso de la razón Y del impulso de mi corazón A veces las pasiones te domino Y caerse en tu retorno del alma Rezenbillo Oscar Me he decidido sin luz y mi hocicido Aullando como un nuevo herido Me he decidido sin luz y mi hocicido Me he decidido seguir mis pasos que he caído Me he decidido sin luz y mi hocicido Me he decidido no le doy Digo que no salgo Y ahora estoy corto yo y estoy perdido Ella va a subir Oigo sus pasos acercarse Veo la puerta abrir Es el vestido color carne Sabanas de azúcar Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me Despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Quiero que duermas Te quiero ver Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Dios Durmiendo en mi cuarto me Despierto con su sequer Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duermas Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Yeah, 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 yeah Dale Amiga veneno Amiga veneno Real grasa Una hora de bachata con Junior Gozadera Amiga veneno DJ Junior Gozadera Dale, dale, dale Dale, dale, dale En el barrio donde vivo Hay una linda morena En el barrio donde vivo Hay una linda morena Que sea dispuesto a vender Una tremenda parcela Que sea dispuesto a vender Una tremenda parcela Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro Yo te la compro Por el precio que tú quieras Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Me gusta su parcelita Porque está bien preparada Porque tiene agua en la tierra Y también tiene su agua Porque tiene agua en la tierra Y también tiene su agua Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras DJ Junior Gozadera Una más, una más Señores gracias por el apoyo Junior Gozadera, YouTube, una hora de bachata, volumen uno Suscríbete ahí a mi canal Comenta, pídeme la que tú quieras DJ Junior Gozadera Solo éxitos Solamente grasa I'm sorry Junior Gozadera Una más No se la venda ingeniero Y aunque te pague un millón No se la venda ingeniero Y aunque te pague un millón Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Yo te la quiero comprar Porque soy agricultor Ay, 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 ay Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro Yo te la compro, yo te la compro por el precio que tú quieras Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí Esa parcelita tuya, yo la quiero para mí Porque te la juro, mami, que la voy a hacer producir Porque te la juro, mami, que la voy a hacer producir Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Yo te la compro, yo te la compro Yo te la compro por el precio que tú quieras Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no estás en mis manos Pero es que no estás en mis manos Me enamoré Sabrosa esta Elvis Me enamoré Junior Gozader en vivo Me enamoré Una hora de bachata, volumen uno, escucha Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te ha? ¿Cómo decirle que te ha? Si me ha preguntado Me dije que no Me dije que no Soy un resto con ella y contigo Ella la quiere hoy a ti te olvidar Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferdes Ya no te aferdes Dios Aún imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No se puede cortar esta De cortavena Elvis Martínez Una hora de bachata Gozadera Dale Tú bien sabes que no fue mi culpa Oye Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguía Un saludo Pues no